¡Suscríbete! Este año 2016 se trata de la canción llamada La Voz de los Héroes, un adelanto de lo que va a ser este próximo disco de la banda Fulgorian, banda amiga de Chile. Todos aquellos que quieran conocer un poco más de la banda pueden buscarlos a través de Facebook en www.facebook.com barra Fulgorian punto Antofagasta y ahí van a poder agregar a la banda y estar al tanto de las novedades. Acá en Otro Día para hacer vamos a escuchar esta nueva canción Fulgorian con el tema que se llama La Voz de los Héroes. La Voz de los Héroes Donde quedó la fe de la humanidad Sangre vaciada sin prejuicios de libertad Amparadas en las caídas y la oscuridad Cuando no exista vida ¿Qué será el vencedor? La Voz de los Héroes Presentes los Héroes mundiales empezarán a entender Les conformes clavos ellos quieren ser Voces de héroes caen a tus pies Y más mentiras tú le das De comer los sueños son arrebatados Este es el mundo, tu juego macabro Jerarquías divididas Con noción global Los rayos no podrán jamás El silencio, tu vida desea Duele un sol en tu interior Voy sin miedo, haciendo presión Voy sin miedo, haciendo presión El silencio, tu vida desea Victimados, víctimas, esclavos en dolor Contratados, borrullados, prejuicios y rengo Y será tu voz quien juzgará al hombre sus temores Segundo a segundo Lo de los sueños Olvidar y resistir lo malo de un pasado Resistirás la vida en el proyano Eres hermano Bajarás hasta lograr tu voz y al escuchar Rompiendo esquemas Jamás te callarán Jerarquías Divididas Divididas Llegando un cuerpo Están cuando mamás Con nación global Hasta allá, no podrán jamás En silencio, tu vida cambiar Huele el sol, en tu interior Voy sin miedo hacia el otro sol ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.